El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Propicia la ocasión para contarte esta hermosa historia. Soy ciego y soy feliz. Hoy, 30 de diciembre, pidamos al Espíritu que guíe nuestras vidas por senderos de conversión a la santidad. Eran cinco hermanos ciegos y todos ya de cierta edad. Residían en la ciudad de San Carlos. Las noches y los días eran iguales para ellos. Aquellos ojos apagados no impedían que sus semblantes irradiaran un brillo indefinible, una simpatía contagiosa. Antonio era el más hablador. Reclinado en su poltrona, Rosario grande en mano, le contó al misionero su historia. Soy ciego desde hace 31 años y soy muy feliz en esta silla. En 1940 ya era ciego, pero me había sublevado contra mi enfermedad. Tuvimos misiones redentoristas en nuestra ciudad. Las predicaciones del misionero llegaban hasta nuestra casa por el alto parlante. Sentado en mi silla comencé a escuchar, con mucha disciplencia e indiferencia, pero de repente mi corazón comenzó a ablandarse. Cuando me di cuenta estaba arrodillado en el piso agradeciendo a Dios mi ceguera. Los ojos del cuerpo continuaban ciegos, pero los ojos de la fe comenzaban a abrirse. Aquellos benditos misioneros encendieron la luz en mi vida. Aquí estoy, hace más de 30 años, cada vez más feliz. Paso el tiempo rezando. Consigo rezar varios rosarios por día. Nos dice la palabra de Dios. Consideren con un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas. Sabiendo que la calidad probada de nuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para nuestra vida. Hoy, al estar muy cerca de despedir el año civil, recordemos, el sufrimiento acaba donde comienza la resignación. Sufre menos quien sufre con amor. En este fin de año es bueno hacer un balance. ¿Tuve algún sufrimiento durante el año? Sé sufrir, acaso, los males que me vienen. Quedé más rico o más pobre, espiritualmente hablando.